Buen día para todos, mi nombre es Enyazen y bienvenidos al programa de Bella al Instante. El manicure que vamos a realizar el día de hoy es en tono negro y dorado, tiene un animal print, entonces vamos a comenzar, empiezo con un tono de dorado, que va en la uña meñique, y este es un tono piel, y combina muy bien con el dorado y el negro que vamos a colocar ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a aplicar una segunda capa, el dorado coloque una capa de uno y otra capa de otro más fuerte. Se colocan dos capas de esmalte en todas las uñas para que quede uniforme y cubierta totalmente la uña. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con la decoración. En el dedito anular tenemos un animal print, yo lo hago con un palito de naranjo, porque a mí me queda fácil así. Empiezo a hacer los bordecitos primero. Vamos a empezar con la decoración. Vamos a empezar con la decoración. El animal print no tiene ningún orden, entre más desordenadito se vea, queda más bonito. Desordenado pues no quiere decir feo. Y es una tendencia que se está usando mucho en este momento. Después de hacer los bordecitos negros y los punticos, rellenamos el centro con dorado. Vamos. Vamos. Estucamos acá. Vamos a seguir con esta, tiene la mitad negra, entonces yo trazo una línea por toda la mitad y relleno lo que nos queda. El negro de la otra mitad. Limpio el pincel. La otra tiene un zig zag. Entonces yo lo empiezo por una esquina. Y voy siguiendo. Hacemos el patrón. Y luego lo engrosamos un poquito. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Y lo bueno del dorado es que queda muy bonito con casi todos los tonos de ropa también. En negro igual. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Lo voy a colocar más negro porque el que está ya se me espesó un poquito. Limpio el pincel. Yo uso una paleta de colores y ahí pongo los punticos para que no haya desperdicio de esmalte. Y para que el pincel no se me unte todo. Con lo que toca limpiarlo constantemente. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Limpio el pincel. Para el cuidado de las uñas es importante arreglarlas. Tenerlas arregladas porque cuando uno se las ve bonitas no le dan ganas de molestárselas de pronto de arrancarse cueritos. A mi me gusta tener una lima siempre en el bolso para esos accidentes que pasan que se parte. Se tropieza uno la uña o ese tipo de cosas. Para no arrancarme las uñitas. No jalarlas porque a uno se enredan con todo. Entonces yo cojo la limita y se pule uno mientras va al salón o mientras se las pueda arreglar mejor. En esta uña vamos a colocar unas pepitas de caviar. Las voy a colocar con brillo para que sea más fácil quitarlas después. Si queremos usar adoro estos pegantes para las uñas también lo podemos hacer. Pero entonces va a ser más difícil retirar después en las pepitas estas. Vamos a hacer clic en la cinta. y 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 se colocan parecido al al animal print en desorden pero sólo en la parte de arriba del lado y de la mitad hacia arriba y 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 una especie de monito dorado lo vamos a hacer con pincel y 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 la que tiene el negro tiene unos tachecitos que van separando el negro del piel igual esos tachecitos también los voy a pegar con un esmalte escarchado que pega fuerte pero en el momento en que te quieras retirar la decoración es más fácil de retirar que con los pegantes de uñas Coloco un poquito de brillo para pegar los taches sí y y y y y Gracias por ver el video. 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 Hemos terminado. Para sellar el esmalte. Se aplica la capa del finalizante. Esto es gel frío. Recuerden que el finalizado no es una capa como las demás, entonces no se aplica tan fuerte. Es un toquecito. En dos pinceladas puedes acabarlo para que no se vaya a correr la decoración. Gracias por ver el video. Hemos terminado nuestro decorado de dorado con negro. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Van a aparecer en la parte de abajo de la pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.